Oye, nana, ¿recuerdas aquel concierto en el quiso 707? ¿Aquel bajo la luz de la luna? Porque yo no soy capaz de olvidar tu imagen sobre la mesa ni he escuchado todavía voz más hermosa que la que escuché esa noche. Oye, nana, ¿verdad? Oye, nana, ¿verdad? Oye, nana, ¿verdad? I can trust I won't let, I won't let I'm pushing away I won't bring more I'll need your love I'll need your love I'll need your love It's amazing